Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el señor youtube y pues un placer tenerlos por acá de nuevo con un tutorial en photoshop, ok, el tutorial que vamos a hacer el día de hoy sería una portada para nuestro facebook, vale, y bueno, vamos a comenzar dándole aquí en archivo le vamos a dar en nuevo y aquí vamos a escoger las medidas que nos indica la portada, por ejemplo bueno, vamos a ponerle ahí el título, portada, solo así no, portada, y las medidas serían estas de aquí que voy a marcar aquí, que de anchura sería 851 y de altura sería 315, ok, de igual manera las medidas se las voy a dejar en la descripción del video una vez que tenemos esto le damos en ok y nos tendría que aparecer un documento así, completamente en blanco, así bien, para esto vamos a necesitar una imagen de fondo, para quien quiera pueden buscar imágenes de fondo a su preferencia en google y bueno, yo escogí una imagen una imagen de fondo escolar, o sea, en esto como que se hacen los proyectos escolares y todo aquello es este de aquí, miren una vez que tienen eso, vamos a moverla, aquí siempre teniendo aquí esto la flecha, la arrastramos hacia acá y la pegamos ahí, ok se nos creó una copia ahora ya tengo aquí yo la imagen, la voy a dar en control más T para poderla transformarla libremente en este caso, vamos a ver que quede así por ahí así obviamente vamos a cubrir todo el espacio, ok damos en la flecha y damos aplicar cambios y ahí tendríamos nuestra, nuestro fondo vale ahora voy a aplicar otro fondo voy a dar en abrir y acuérdense que usamos usamos una usamos una herramienta que se llama cool text en donde creamos imágenes en este caso yo aquí tengo mi letra en png es para crear letras entonces lo que vamos a hacer es que la vamos de igual manera la vamos a mover ahí y nos quedaría así solamente la transformación y daríamos un control más T y la haríamos así bueno yo escogí ese tipo de letra de igual manera esa herramienta de cool text se la voy a dejar en la descripción del video y así nos quedaría educación visual le pueden poner más cosas obviamente yo la hice muy sencilla aquí y pondríamos la imagen por ejemplo la imagen de este ojo y vamos a poner la imagen de ese ojo ahí así ok bueno yo la haría así pero ustedes la pueden hacer al gusto que ustedes quieran ok y nada más le daré yo en el archivo en guardar como yo la voy a guardar en escritorio como portada el archivo no tiene que estar en psd sino que tiene que estar en jpg ahí y le daríamos en guardar la calidad debe estar en 8 aquí en alta y en ok y se nos guardaría el archivo el cual lo tendríamos en el escritorio y sería este de aquí nada más lo abrimos y ahí tendríamos nuestra portada para facebook pero si ustedes quieren agregarle más cosas más imágenes espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal darle like y activar las notificaciones de la campanita para que sigan viendo más vídeos yo soy el señor youtube nos vemos hasta la próxima un saludo